Oye, necesito a la misma niña la otra vez. ¿La grespita? ¿La de 14 años? Sí, esa de ojos lindos. Dalo por hecho. Supongo que cuesta lo mismo de la otra vez. Sí, sí, aún no cambio el precio. Le pagas a ella porque tengo los demás con la cuenta. Me encantó. Estuvo buenísimo. ¿Aló? Soy yo. ¿Te pagó? Sí. Ya, ok. Te paso a buscar. Gracias.